Si has tenido un accidente, necesitas un abogado especializado en lesiones personales. Desde accidentes automovilísticos a accidentes en el trabajo, en Morris James existimos para ayudarte. Fui a la consulta gratis y la atención fue de primera caída. Mantiene comunicación constante y lo mejor, el servicio es en español. Me sentí protegida y además no pagas nada hasta que ganen tu casa. Cuando tienes un accidente, necesitas a alguien que te entienda. Nosotros como tú formamos parte de tu comunidad. En Morris James tu calidad de vida es nuestra prioridad. Gracias por ver el video.